Durante el pasado año ha habido un cambio cultural con los políticos en los Estados Unidos hablando más abiertamente sobre los misterios que rodean a los ovnis en comparación con décadas pasadas donde era un tema tabú. Por ejemplo, el expresidente Barack Obama habló recientemente con el presentador James Corden acerca de las persistentes preguntas que rodean a los fenómenos aéreos no identificados. Si bien el gobierno de los Estados Unidos parece estar revelando todos los secretos sobre los ovnis, el público ha estado fascinado con ellos durante mucho tiempo. Pero ahora ha llegado el momento que todos esperábamos. Un informe del gobierno de Estados Unidos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados no descartó que su origen sea extraterrestre. Los ovnis vistos en los últimos años por pilotos de la Marina de los Estados Unidos no eran tecnología secreta gubernamental, según concluye el próximo informe de inteligencia federal. Además, no descartan que sean naves espaciales extraterrestres. Una versión desclasificada del informe se entregará a los legisladores este mismo mes. El informe es producto de un grupo de trabajo militar establecido el año pasado para investigar décadas de avistamientos aéreos aéreos inexplicables en el espacio aéreo de Estados Unidos. El Departamento de Defensa dijo que quería mejorar su comprensión de los fenómenos aéreos no identificados, ahora llamados UAP por sus siglas en inglés, también conocidos como ovnis, y determinar si representan una amenaza para la seguridad nacional. El informe fue ordenado por parte de un paquete de ayuda pandémica firmado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Su publicación ha provocado todo un revuelo en la sociedad debido a que los avistamientos de ovnis han sido durante mucho tiempo la fuente de las teorías de la conspiración. La especulación sobre el contenido ha estado muy presente en los medios de comunicación antes de su revelación en el Congreso el próximo 25 de junio. Los detalles de la investigación fueron informados por primera vez el jueves por el periódico New York Times, seguido por la CNN y el Washington Post. Estos medios de comunicación dijeron que hablaron con varios funcionarios del gobierno sobre los hallazgos del informe tan esperado. Los funcionarios dijeron que de los más de 120 incidentes documentados en las últimas dos décadas, la mayoría fueron reportados por personal de la Marina, mientras que algunos involucraron a militares extranjeros. CNN dijo que habló con tres fuentes que revelaron que el informe no descarta la actividad extraterrestre como una posible explicación en algunos de estos casos. Sin embargo, también hay que decir que no hay evidencia de que los fenómenos aéreos presenciados por pilotos de la Marina en los últimos años fueran naves espaciales extraterrestres. Citando a funcionarios de inteligencia, la CNN dijo que la tecnología experimental de una potencia rival como China o Rusia podría explicar al menos algunos de los fenómenos aéreos. Independientemente del verdadero origen, los funcionarios de inteligencia se muestran preocupados por las implicaciones de seguridad nacional de esta conclusión. Algunos avistamientos se han discutido en recientes revelaciones el mes pasado. El programa de entrevistas 60 Minutos entrevistó a pilotos de la Marina de los Estados Unidos que dijeron que habían visto objetos inexplicables que volaban más rápido y realizaban maniobras imposibles que cualquier otra aeronave conocida. El piloto retirado Ryan Graves afirmó que su escuadrón de aviones de combate comenzó a ver ovnis flotando sobre el espacio aéreo restringido frente a la costa de Virginia en 2014. Explicó que los objetos no tenían salidas de escape visibles y viajaban a velocidades que parecían desafiar los límites de la tecnología conocida. Graves dijo que los pilotos que realizan ejercicios en la costa atlántica tuvieron varios avistamientos similares todos los días durante al menos dos años. El mes pasado, Luis Elizondo, un ex agente de contrainteligencia de Estados Unidos, dijo a ABC News que algunos de los objetos que han sido avistados pueden superar cualquier tecnología conocida. En abril del pasado año, el Departamento de Defensa publicó tres videos desclasificados que mostraban fenómenos aéreos inexplicables. El departamento dijo que quería aclarar cualquier concepto erróneo del público sobre si las imágenes que ya se habían filtrado antes en 2007 y 2017 eran reales. Bill Nelson, el nuevo administrador de la NASA, ha ordenado a los científicos de la agencia espacial que investiguen objetos voladores no identificados. El ex senador de Florida que voló a bordo del transbordador espacial Columbia, dijo que aún no hay evidencia de que extraterrestres hayan visitado la Tierra, pero tampoco lo descarta. La secretaria de prensa de la NASA, Jakey McGuinness, dijo que Nelson no ha establecido un grupo de trabajo oficial para comenzar a investigar los OVNIs, pero sí ordenó a los investigadores que avancen en la investigación del tema. Este es un fenómeno realmente interesante. Los Estados Unidos están claramente interesados en él porque los científicos quieren investigar y deben hacerlo. Está claro que el informe es ambiguo y poco preciso sobre los misteriosos objetos grabados por el Pentágono, pero no deja de ser sorprendente que no descarten la posibilidad de que su origen sea extraterrestre. Lo más curioso de todo es que la NASA, que siempre se ha mostrado escéptica al respecto, ahora ha decidido investigar activamente. ¿Qué nos están ocultando? ¿Cuándo nos dirán la verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.